...aprendizaje, lo puede observar cada uno de ellos sin el tema diferente, esto puede ser utilizado en la parte de desarrollo cognitivo del niño. Bueno, den la vuelta para acá muchachos. Aquí está el festival de software de los estudiantes. Vemos entonces como el ministro de educación Aristóbulo Isturiz, además de la profesora, le explican al presidente de la república el funcionamiento de esta aula de computación, recordamos que es otro componente del Centro Bolivariano de Informática y Telemática en esta oportunidad que cuenta con 20 computadoras, las cuales poseen el sistema software libre Linus Canopis 4.0 que permite el acceso completamente gratuito a los estudiantes y profesores de esta institución. De esta manera se hace fiel cumplimiento al decreto 3390 publicado en Gaceta en diciembre de 2004 el cual establece que todas las instituciones educativas públicas deben poseer este sistema. Los objetivos del Liceo Bolivariano, uno de ellos es garantizar el acceso, permanencia y prosecución de los adolescentes y jóvenes en el sistema educativo como un derecho humano social. Además de extender la cobertura de la matrícula en énfasis en la educación del adolescente y jóvenes entre los 12 y 18 años. Prioriza también a la población rural indígena y de frontera. Vamos a conversar con estos estudiantes que se encuentran acá compartiendo con el presidente de la república. Por favor, tu nombre y qué año estudias. Diana. ¿Qué año estudias, Diana? Segundo año. Diana, ¿qué te parece esta nueva sede del Liceo Bolivariano de Cade Sabaneta? Me parece muy bien porque ha habido un cambio muy chévere, entonces todo ha sido muy bien porque hay cosas nuevas, computadoras, todo. Es muy chévere. ¿Qué podías destacar de lo que puede tener esta sede que no tenía la anterior? Un centro de computación muy amplio, muy bonito. Los pasillos son bonitos, sus canchas, todo. Tengo entendido que también les garantizan a ustedes el almuerzo aquí. Sí. El comedor siempre está sustituyendo para todos. ¿Qué le dirías al presidente de la república por esta sede que les está entregando en el día de hoy a los estudiantes de bachillerato? Le daría las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y porque nos ha ayudado y nos ha dado todo lo que hemos podido dar.